Las dos primeras rondas ¿Con qué poco? ¿Y luego hago esto? ¿Hacemos una más? Vale Mira la bolsita, 46-50 ¿Puedo citar? Quiero poner el barrito para poner la dash De esos dos, que en realidad abrí solo uno Si, es que son una bosta Es una lástima que haya sido solo la dash Es un operador favorito ahí Si Es Yankee, tiene toda hora de ganar Es una mina Otra vez vos Otra vez vos Cualquiera puede elegir cualquier operador Y se pueden elegir operadores repetidos Ya lo he dicho yo Ah no, no se si repetidos Yo te digo, que puedes elegir cualquier operador Sea de ataque o de defensa Si Vas de ataque con... Bueno, ese estaría bueno Te aparece todo el pool De jugadores A todos Claro Entonces ves que es lo que eligieron todos Claro Vas de ataque con... Con un casco Si Y los encerras a los tipos Si Si Eso también va Yo tengo un casco, no se, pero hay algunos defensores que son buenos Haciendo el otro Si Si El, el no se Bueno, pasa que ahora está la nox Pero cuando no estaba la nox El... El vigilio de ataque Sería un golazo, boludo Si Si Es muy violento el vigilio Es que, bueno, tuvieron que sacar la nox Porque se dieron cuenta que el vigilio de ataque Sería muy bueno, por ejemplo La... La nox de defensa también estaría buena Está defendiendo y querés poner esos pitutos para que... Seguro que vamos a jugar este... Este... Reloading No vaya, ahí voy yo Se pone con el... Con el Serax ahí arriba Ayer no entiende nada Yo voy arriba querida Ahí está Bueno... ¿Qué es eso con el bus ahí, querida? ¿Qué es eso con el bus ahí, querida? No lo veo No lo veo Ah, porque están abajo, claro Gracias Está contenta Yo sé que Chris tiene como un odio particular con el mouse y el teclado Pero hay jugadores que, o sea, si realmente practicas No tenés la naturalidad de un mouse, porque el mouse lo aprendes al toque Entonces sos un muerto y podés jugar bien con un mouse Que es mi caso Ese es mi caso Yo puedo ser competitivo porque tengo un mouse, nada más Claro, yo no podía ni jugar ¿Vos te acordás cómo jugaba yo a esto antes del teclado? No puedo ni mover Yo no tengo facilidad Pero una persona que nace con la misma facilidad que con un mouse Pero con un joystick Porque ya tiene la facilidad El tipo juega como quiere Lo que sí tenés que remapear Porque con la setting de fábrica no podés jugar a nada Tenés que hacer todo con los dos pulgares Necesitas crecer tres pulgares más Claro Que aparte apuntar y correr No lo podés hacer con la palanca que necesitas precisión O sea, no sé quién inventó eso en un shooter de... Bah Ah, el Twitch Está afuera, empecé creo que me va a lock ¿Veis el Twitch? Está afuera, empecé creo que me va a lock Eh, me tiré una puta Y murió al toque ¿Cómo están puxando, mamá? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué estoy haciendo? Tampai ¿Qué por qué? Jajaja Julián os comimos Bueno, agente, broma Sí, está bien El primero dice una rata pelotudando No, droga La grasa que tiene bote de humo ahí Ah, claro Carga la demolición No le dejaron la flashbang Si, es cierto Si, es cierto Si, el blanco Es un buen El lead del Dr. Kursh. Nos ponemos una culeada. Esto termina rápido, si o si. No, no hay. Van a salir por los dos lados. Yo voy a proteger mi vida. Me reclito ahora mismo. Nooo, qué lástima. No. 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 Me quedé sin balas justas. La conche mi hermano. Me mató por el auto de la escalera. Me mató por el auto de la escalera. No. 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 Debería ser el rubito, tendría que estar incorporado en el juego. Sería muy divertido. El del resorte eucidado. Wiki, wiki, wiki. Silla de oficina vieja. Van a entrar a los recorchazos estos. Recluta. Explosivo, alambre. Y escopeta. Un error. Un error. Un error. Un error. Sí, 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 no, no, tampoco me apareció por mí que agarre a patán vamos con a la escuta de granada No sé si quieres que termine de poner el coso. Si, por eso, por eso no. Ahí queda todo matado, perdón. Bueno, boludo. Ya está, eso era todo lo que quería hacer. No. ¡No! ¡Uy, mira vos! ¡Casi! ¡Mira vos, boludo! Le disparé, eh. Ah, pero sabía que venía por ahí. Qué gordito. Pensé que estaba mirando... ... ... ... ... ... ...